Hoy es domingo, 26 de noviembre, aquí está la policía política, por uno Mirenlo ahí, mirenlo bien Ahí está Bruno Represor, sitiando la vivienda de María José Facón Sardegna Mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí Mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí Ahí va Saquero Valle de Herrero, va a votar al colegio de doctorado 2 A ver si lo dejan llegar, aquí está el oficial Bruno Que se dice Amar Bruno Ahí está la policía política, ahora es aquello Mirenlo ahí, 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 mirenlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los medios expresivos del lenguaje musical que usted identifique. ¿Me explico? Mverse con una cruz los medios expresivos del lenguaje musical que usted identifique. Cuando hablamos de identificar ya les estoy diciendo antes de mostrar las tablas de actos. Yo les voy a hablar varios elementos o haya falado ¡Libertad! 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 Este gobierno es un mafioso cartel, quien se opone, lo encierran en el cuartel Mi país se ha convertido en un burdel, quien tiene la culpa, él y el hermano de él Está bueno ya, no aguanto una mentira más, se te botó la copa, la frase te ha quemado Para cada pregunta existe una respuesta, háganme una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Inegal, anado, embote...